Así que acá estoy saliendo del Mercás Clitá, del centro de absorción donde estamos viviendo y estamos literalmente en la playa. Allá al fondo, allá al fondo, allá al fondo se ve Jaifa y del otro lado, ahora vamos a ver que se ve Ako. Van a ver que lindo. Allá estamos en la playa. Detrás mío se ve Ako. Ahí los juegos para chicos. Y bueno, por esta parte es una playa un poco más virgen, más tranquila. La playa está más para allá. Ahora después les voy a mostrar. Acá estamos a unos 100 metros del Mercás Clitá, del centro de absorción. Y acá tenemos el primer parador que vemos, se llama Los Amigos. Está acá atrás, atrás mío. La gente tomando algo. Allá está la garita, digamos, del bañero. Y acá ya lo que sería más... La playa, la playa popular más. Popular. Esto no es Tel Aviv. Es Kiriatiam. Es más tranquilo. Y no hay tanta gente. Así que ahora cuando vean en el fondo la gente es porque hacen como un corralito para que el bañero los pueda ver. Ahí está el bañero. Y ahí atrás, no sé si se aprecia, está la gente. Como les dije antes, en el fondo de ese lado, a la derecha se ve Ako. Y a mi izquierda se ve todo Jaifá. Todo Jaifá. Bueno, los dejo con estas imágenes. Bye. 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 ¡Mirá! 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 Mirá Mirá En primera dock Baza Bueno, ese fue el video, espero que les haya gustado Revienten el botón de like, compartanlo con sus amigos Hagan lo que quieran Acá estamos en Israel, les estamos mostrando un poquito de estos Pronto todos acá, que tengamos Yanatová Buen año, próspero, con salud Que haya una vacuna Y bueno, los espero a todos ¡Adiós muchachos!